A continuación, Especial Ladybug, el ataque final de Sombra Adoptero en Disney Channel. Ahora, Especial Ladybug, el ataque final de Sombra Adoptero en Disney Channel. Enseguida volvemos con el Especial Ladybug, el ataque final de Sombra Adoptero en Disney Channel. Ya estamos de vuelta con el Especial Ladybug, el ataque final de Sombra Adoptero en Disney Channel.